En el día de la lucha contra el cáncer se conocen cifras poco alentadoras y que invitan al autocuidado. Al año se presentan entre 6,500 y 8,000 casos nuevos de cáncer de próstata, una de las enfermedades que más víctimas cobra en Colombia. Entre los factores de riesgo asociados a la enfermedad se encuentran la edad y el historial familiar. Téngalo muy en cuenta. Es por su salud. En los últimos años el promedio de hombres con cáncer de próstata ha ido en aumento. El temor a practicarse el examen con el urólogo es de los principales factores que evitan su detección temprana. A veces los hombres somos un poco miedosos a nuestro famoso examen por el urólogo y no deberíamos tenerle miedo, deberíamos perder el miedo. Y es preferirle un diagnóstico temprano de esta enfermedad y no esperar a que no solamente nos hagan el diagnóstico con el mismo examen que no quisimos que nos hicieran a tiempo y padecer todas las consecuencias de una enfermedad avanzada. El cáncer de próstata se ubica entre las cinco primeras causas de muerte en hombres que padecen cáncer.